de mí, hoy me pregunto si amar es así mientras hago, me hablo de ti mientras hago, crecí en mí encontré las respuestas a mi soledad ahora sé que vivir es soñar ahora sé que la tierra es el cielo te quiero, te quiero que en tus brazos ya no tengo miedo te quiero, te quiero que me extrañas con tus ojos te quiero, te quiero y cuando te acercas no sé cómo actuar para ti